El titular de la Secretaría de Administración del Gobierno Estatal, Ricardo Rodríguez, adelantó que en los próximos ocho o nueve meses finalizarán con la mega chatarrización de unos 41.000 vehículos abandonados en los corralones de Jalisco. Explicó que con esa medida bajarán de 61.000 a 20.000 automotores entre carros, motos y camiones, que se documentaron en mayo pasado. Rodríguez indicó que la mayoría de los vehículos que están en depósitos vehiculares son chatarra. El secretario declaró, Los estamos mandando al kilo al fierro viejo. No traemos proceso de remate como se hacían antes. No estamos vendiendo vehículos enteros, circulando más allá de que en las próximas semanas. Haremos un proceso para deshacernos de alrededor de 300 vehículos de gobierno del estado. En este proceso, para deshacernos de vehículos que mecánicamente no están bien, iniciaremos un remate para vehículos que se les pueda meter dinero para arreglarlos y que sigan andando. El funcionario explicó que se trata de unidades que quedaron arrumbadas luego de que un ciudadano cometió una falta vial o fueron dejadas a la deriva en la vía pública. Rodríguez refirió que en los casos relacionados con alguna falta administrativa, los ciudadanos pueden ir a recoger los automotores luego de pagar los adeudos, pero no pueden disponer de los que son readmitidos por la MP. El secretario de Administración informó que preparan un modelo que se va a replicar del gobierno federal de tener depósitos autorizados a terceros, pensado para carros que ingresan para salir en el corto plazo. En ese sentido, explicó que recientemente hubo una reforma legal que faculta a la Secretaría de Administración a hacer una norma técnica, la cual quedaría lista en el próximo año para posteriormente hacer la convocatoria para que participen los privados. Informó también que preparan el cierre de tres depósitos estatales antes del fin de la actual administración en 2024, incluido el conocido como Macropatio, por lo que solamente se quedarán con tres más los que sean operados por privados. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.